La otra vez me fumé como una cola que me habían regalado, que la tenía guardada en mi casa. Y estuve como 45 minutos tratando de mandar un WhatsApp. Ay, 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 ay. ¿Ah? ¿Te abres? ¡Uh! Yo, la verdad, honestamente, nunca pensé que iba a envejecer. Porque me llamo Hany. ¿Va a mirar a la Hany? Oye, ¿llamaste a la Hany? ¿Va a venir la Hany? No hay que pasar a buscar a las Hany. Es nombre pendeja, la weá. Pero las flacas son distintas. Las como que se cambian de ropa en cualquier parte. Les da lo mismo. Y cuando uno las mira como porque te ponen un poco nerviosa. Siempre es como, weona, relájate. Si el cuerpo humano es hermoso. No son las redes sociales. La gente es tonta. Para este mismo show, puse el afiche. Hany Dueñas, Teatro Güemul, 21 horas. Primer comentario en Instagram. ¿A qué hora es? No son las mudes. La hal meus brazos. ¡Gracias, atención! Lás� no es. ¡Suscríbete al canal! Gracias.